... Hoy vamos a hablar de una enfermedad relativamente extraña, por conocerlo, por conocimiento general del público. Se trata de una enfermedad que se llama esofagitis eosinofírica. La esofagitis, como talitis, es un proceso inflamatorio. Y eosinofílica significa que puede tener una base de carácter... ...o bien infeccioso o bien de carácter alérgico. Hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante, esa enfermedad... ...casi considerada como rara, que nos lo va a aclarar muy bien... ...el doctor que nos acompaña en concreto. Se trata del doctor Don Jesús Jurado Palomo, es un especialista en alergología... ...y él nos va a decir en qué consiste esta enfermedad, que parece ser que va en progresión... ...y nos va a decir cómo podemos combatirla en concreto, e incluso diagnosticarla... ...porque hay muchísimos casos, según tengo entendido, que están sin diagnosticar. Hoy vamos a hablar de eso, de las esofagitis eosinofílicas en concreto con este doctor... ...y nos va a dar una pista de ella y el seguimiento de cómo podemos hacer el tratamiento en concreto. Vamos a empezar con esas noticias médicas que son interesantes... ...y yo creo que hoy son más interesantes. Comenzamos. Una enfermedad rara desvela cómo retrasar el envejecimiento. Unos investigadores en España y Estados Unidos logran reprogramar células de pacientes... ...con una extraña forma de vejez acelerada hasta su estado embrionario. En el año 2006, el japonés Shinya Yamakada logró por primera vez la reprogramación celular... ...por la que ganó el premio Nobel en el año 2012. Desde entonces se ha comprobado que aplicar esta investigación para retrasar el envejecimiento... ...y las dolencias que lleva consigo es una labor titánica, en parte porque la vida se revela contra esos intentos de viajar contracorriente. El trabajo actual está centrado en el estudio de enfermos con progeria, enfermedad muy rara que hace envejecer a las personas... ...unas ocho veces más rápido de lo normal. Muchos mecanismos que regulan esas enectud aceleradas son los mismos que en personas sanas... ...por lo que la progeria se convierte en un excelente campo de batalla para conseguir tratamientos... ...que alivien o detengan los efectos del envejecimiento en general. El equipo liderado por Carlos López Otín, de la Universidad de Oviedo, describe la acción de una molécula... ...que frena el envejecimiento, incluidos los pacientes con la enfermedad de progeria. Cuando se les da dicha molécula a ratones con un síndrome similar, su esperanza de vida se duplica. Tratamiento médico igual al quirúrgico en las extenosis del canal raquidio. La terapia física puede ser igual de útil que la cirugía para los adultos mayores... ...con un tipo de dolor crónico en la espalda baja. Entre los tratamientos estándar para la extenosis de la espina lumbar... ...estrechamiento doloroso y en ocasiones muy incapacitante. Existe una intervención quirúrgica denominada descompresión quirúrgica y la terapia física. Esta última es menos invasiva y con menores riesgos que la cirugía. Los eventos adversos a causa de esta última van desde el 15 al 20% y de ellos la mitad son graves. La degeneración vertebral y el desgaste pueden estrechar el espacio alrededor de la médula... ...comprimiendo a esta y sus raíces, que es lo que se conoce como estenosis de canal... ...provocando dolor y adormecimiento de los miembros inferiores. Los investigadores no encontraron diferencias entre el tratamiento físico y el quirúrgico a largo plazo... ...siempre que no exista un riesgo clínico evidente de afectación neurológica. Hoy vamos a hablar de una determinada enfermedad, estas consideradas raras. No rara como tal, pero sí por la gran cantidad de padecimientos que hay que creemos que están sin diagnosticar. Hoy vamos a hablar de esa esofagitis eosinofílica, ese padecimiento que se da sobre todo en niños e infantes... ...y vamos a hablar de ese tema en concreto con un gran conocedor del mismo. Se trata del doctor don Jesús Jurado Palomo. El compañero es especialista en arqueología y además es miembro de la Sociedad Española de Alergia... ...e inmunología. Hemos hablado en otras ocasiones con él y hoy vamos a conocer esa enfermedad... ...que es muy poco conocida, como digo, creo que por falta de diagnóstico... ...pero que parece ser que tiene bastante incidencia en general en la población. ¿Me permite usted, don Jesús, que le tutee? Naturalmente, así vencemos al miedo escénico en la televisión. Muchas gracias, Jesús. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante desde el punto de vista científico. Yo creo que a los médicos los que nos llama la atención es lo que perdemos en frecuencia. Es decir, lo que queremos conocer es lo que más incertidumbre nos crea... ...de conocer la enfermedad de su padecimiento y su tratamiento. Por lo menos eso me ha parecido a mí cuando he leído este tema. En concreto, se trata de la esofagitis eosinofílica. ¿En qué consiste esa determinada enfermedad, Jesús? Bien, aunque puedan parecer unas palabras un poco extrañas, vamos a analizarlas. ¿Qué significa la palabra esofagitis? Bueno, itis significa inflamación. Y esófago, todos sabemos que es el tubo digestivo que comprende desde la garganta, desde la faringe hasta el estómago. ¿Eosinofílica? Pues bien, dentro de los glóbulos blancos, que son las células defensivas de nuestro organismo, hay diferentes subtipos y una de ellas es el eosinófilo. ¿Qué es, por tanto, la esofagitis eosinofílica? Pues es una infiltración de esa parte del tubo digestivo, del esófago, que está infiltrada por esas células, por los eosinófilos, que en condiciones normales no deben de estar ahí. Habitualmente nos encontramos con otro tipo de glóbulos blancos, como son los linfocitos y los mastocitos, que sí están presentes en el esófago. Pero el eosinófilo, en condiciones normales, no tiene por qué estar ahí. Claro, la función del esófago, que es el del paso del alimento, el del tránsito, pues se ve alterada, no funciona bien ese esófago. Y de ahí viene esa patología, esos episodios de atragantamiento del paciente, que el paciente dice que no le pasa la comida. Realmente, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Qué signos clínicos hacen sospechar que puedes tener ese padecimiento? Porque, como bien has dicho, la eosinofilia siempre lo tomamos como una reacción por parte de la serie blanca, como reacción anafiláctica, como hablábamos en el anterior programa. Es decir, alérgico. Entonces, ¿qué síntomas en concreto son los que tienes que tener el paciente para pensar que tiene un problema de esas características? Bien, decirlo primero todo, también que el tema de la esofagitis o sinofílica se está empezando a conocer. Todavía hay muchos aspectos que se desconocen. No todo es tema alérgico. También, yo siempre digo que hay una guerra entre especialistas de aparato digestivo y entre especialistas en alergología para ver quién se lleva la enfermedad. Realmente, este es un trabajo en equipo, lo mismo que los nutricionistas. Los síntomas, pues son síntomas, lógicamente, del aparato digestivo. Esos episodios de atragantamiento del paciente que no me pasa y de esa opresión que tiene en el pecho y cómo el paciente dice que se ha atragantado un buen día con un trocito de carne. Bien, el trozo de carne es un alimento sólido, no es líquido. Es un alimento de mayor tamaño, aunque al masticar se reduzca. Normalmente, estos pacientes empiezan a hacer disfagia, que es otro término médico que significa dificultad para tragar, con los alimentos de mayor tamaño, que son los sólidos. Claro, las carnes son de mayor tamaño. Y si no se trata, progresivamente se va haciendo cada vez más disfagia, más episodios de dificultad del paso del alimento con alimentos cada vez progresivamente de menor tamaño. Bueno, el paciente llega a la urgencia, le hacen un electro y dice no, es que se me ha atragantado el trozo de carne. Entonces, cuando desde el servicio de urgencias avisas al endoscopista, te mete el tubo, el endoscopio y ve el trozo de carne y lo saca. Y al realizar esa endoscopia ve cómo ese esófago no es el esófago que existe en condiciones normales, sino que ese esófago parece la tráquea. Porque aparece una serie de anillos concéntricos que no tienen que estar ahí en condiciones normales, que no son otra cosa que los acúmulos de osinófilos. Sacar el trozo del alimento, pero no siempre va a ser por ese alimento. Es decir que la patología por la esofagitis o cinefílica no todo es una base alérgica a una determinada alimentación. La base infecciosa no da lugar, no se produce por una infección, sino por una alteración inmunológica. Una alteración de la esofagitis que cada vez estamos viendo mayor número de casos en nuestras consultas. Sí, por eso hacía yo colación en el comienzo, cuando hablaba de que se trataba de una enfermedad rara. Existe un concepto distinto entre rara o no diagnosticada, también, que puede ser lo que tenga. ¿Qué conceptos hay para considerar que una enfermedad sea rara, en concreto, para diferenciarlo con esa esofagitis? Enfermedad rara en la Unión Europea es aquella que afecta por debajo de uno un paciente por cada 2.000 habitantes. Si sobrepasas esa frecuencia, ya no es enfermedad rara según la legislación. Decir que esta legislación no es la misma aquí que la que puede haber en Estados Unidos, que enfermedad rara se considera aquella que afecta a menos de 200.000 personas, aunque Estados Unidos es mucho más grande que España, según el país. Hay una incongruencia, ¿no?, de casos. Efectivamente. En España, ¿cuál es la frecuencia? Hay estudios que dicen que afecta a 44 pacientes por cada 100.000 habitantes. Otros lo elevan incluso a 56 pacientes por cada 100.000 habitantes. Claro, si hacemos los cálculos con la población española, podemos decir que la esofagitis o sinofílica afecta a cerca de 23.500 personas en España. Es una enfermedad que se ha rebasado ya ese porcentaje de uno de cada 2.000, por lo cual no debe ser considerada como enfermedad grave, sino como una enfermedad poco conocida. Poco conocida, no grave. No rara. Efectivamente. ¿Cómo podemos...? Hemos dicho que los datos clínicos, sobre todo ese atrancamiento, para entenderlo, con la comida, la dificultad, ¿por qué luego esa esofagitis como tal se puede confundir con otro tipo de dolencias esofágicas que hay frecuentemente, como la gastritis y todas estas? Lo primero, ante un paciente que sospechemos esofagitis o sinofílica, la patología más frecuente que debemos descartar es la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Esto es el ácido del estómago, cómo refluye hacia el esófago. Esa sensación de ardor, ¿no? De ardor, que nosotros tratamos con antiácidos. La esofagitis, realmente, una vez que descartemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, a través de sucesivas endoscopias y de diferentes pruebas, no solo del ámbito del digestivo, del gastroenterólogo, sino también del alergólogo, es como llegamos al diagnóstico, a través de una anamnesis, que no es otra cosa que el interrogatorio. Para hacer bien las historias, lo que hay que hacer es un interrogatorio tipo detective al paciente, que te diga, con este alimento me he atragantado, con este tengo problemas. Aparte, además, yo soy polínico, es que salgo en primavera al campo y me lleno de rinoconjuntivitis, de tos. Que tengo reacción al polen. Al polen. Con relativa frecuencia, los síntomas de alergia respiratoria, por pólenes o por ácaros, se asocian en aquellos pacientes que experimentan una esofagitis o sinofílica. Claro, ¿cuál es la causa, la relación? Bien, esos son temas que están todavía en investigación. El primer caso de esofagitis o sinofílica fue en torno a los años 70 del siglo XX. Y hasta el año 1993-95 no se ha empezado a describir con mayor frecuencia la gran mayoría de los casos que vemos hoy en la consulta. ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico en concreto? Entonces, ¿qué pruebas podemos realizar desde el punto de vista inocuas y cuáles son las otras que producen algún tipo de daño? Bueno, ¿sabes a qué me refiero? A las biosias y cosas de estas. ¿Qué pruebas podemos hacer diagnósticas para diagnosticar este tipo de dolencias? Bien, hay unas pruebas que son in vivo, quiere decirse que se hacen al paciente, y otras que son in vitro, que se hacen en el laboratorio. En cuanto al ámbito de la alergología, nosotros utilizamos lo que son las pruebas cutáneas en el brazo, en pristes. Entonces, dejamos caer una pequeña cantidad de gotitas de un extracto que contiene los diferentes grupos de alimentos y se punzan con una lanceta. Y donde aparece la roncha, la pápula, digamos que el paciente está sensibilizado a ese tipo de alimento. O sea, lo que hacemos es romper, para determinar a qué tipo de sensibilización puede existir, es romper la barrera primaria de la piel para que esa sustancia entre y el organismo reaccione. Efectivamente, es como las pruebas cutáneas que nosotros hacemos en los pacientes que tienen polinosis en primavera. Eso digamos que es una prueba del ámbito de la alergia. Otra prueba, pero ya in vitro, quiere decirse en el laboratorio, es que al paciente le saca sangre, una extracción sanguínea, y mide diferentes parámetros. Por ejemplo, la inmunoglobulina E, frente a ese tipo de alimento. O una proteína, que es la proteína cationica del eosinófilo. Es un término muy complejo. Pero decir que esas células, los eosinófilos que están implicadas en esta enfermedad, secretan una proteína, que es esa. Y nosotros vemos cómo está elevada en sangre. También decir que muchos de los pacientes de esofagitis sinifílica no evidenciamos una sensibilización ni en las pruebas cutáneas, ni tampoco en la analítica. Esto es un trabajo en equipo. Recurrimos también al gastroenterólogo, quien al hacer la endoscopia, toma una muestra. Esto sí que no es tan agradable, pero bueno, el paciente está sedado, también hay que decirlo, con un poquito de dormicum, de midazolam, y se le toma una pequeña muestra de la mucosa de ese esófago, de esos anillos. Porque la mucosa, normalmente, hemos dicho anteriormente, ya os has comentado, de que hay una serie de células, en concreto, de la serie blanca, que pueden asentar debajo de la mucosa, pero el eosinófilo no debe de aparecer nunca. No, realmente, en el esófago existen linfocitos y mastocitos, un subtipo de glóbulos blancos, existen ahí. ¿Qué ocurre, o por dónde van los caminos que se creen que originan esta enfermedad? Porque esta enfermedad, dicho a grosso modo, no es otra cosa que el asma, no en el bronquio, sino en el esófago. Porque en el asma alérgico, el bronquio está también infiltrado por el eosinófilo. Eosinófilo, exactamente. Bien, pues, ante el paso de un determinado alimento al que el paciente esté sensibilizado, o incluso a través de respirar, ese tipo de neumoalérgenos, de pólenes, a los que el paciente está sensibilizado, esos linfocitos y esos mastocitos que están ahí en condiciones normales, atraen a los eosinófilos, a través de unas moléculas, del uquilacisco, de metasina, y así es como se cree que empieza esta enfermedad. Claro, claro. Lo has dicho muy claro, así se entiende muchísimo mejor. Sabemos que en los problemas de asma lo que tenemos es una dificultad respiratoria, porque en concreto, donde tiene que entrar el aire, está obstruido. Y aquí estamos hablando prácticamente lo mismo, y además, efectivamente, con un acúmulo de las mismas células blancas que en un sitio que en otro. O sea, podéis hablar, me gusta el término ese, porque define muy bien, muy claro, de qué se trata realmente una esofagitis. Es cerrar el conducto, porque tiene que pasar la sustancia alimentaria, bien sea por la misma sustancia o por sustancias que haya en el ambiente, como has dicho, determinadas pólenes y cosas de estas que también pueden dar reacciones. Dentro de las posibilidades médicas, ¿qué posibilidades podemos tener de prevención para que no se sufra este padecimiento? ¿Qué posibilidades hay desde el punto de vista médico? Las posibilidades de prevención, hay que tener claro una cosa, es evitar el alimento que ocasiona ese tipo de esofagitis, una relación causa-efecto. Muchas veces nos encontramos, como he dicho, que en las pruebas cutáneas, incluso en la analítica, el paciente nos muestra alergia y gemediada a ese tipo de alimento. Entonces, al paciente lo que se le hace es una dieta de exclusión. Es decir, se le quitan determinados grupos de alimentos y pasadas seis u ocho semanas se le hace una nueva endoscopia. Tomamos una nueva biosia y vemos al microscopio ese trocito de esófago, si hay eosinófilos, más de 15 por campo de gran aumento, que es el límite que se considera para este tipo de patología, pues estaremos diciendo que todavía no hemos llegado al alimento que ocasiona esa patología. O sea, que si al hacer las pruebas de la biosia no alcanzan un determinado nivel los eosinófilos, no se trata de esa sustancia que la desencadena en concreto, que tenemos que continuar haciendo excursión, como bien has dicho, de determinados alimentos y posteriores biosias para determinar cuál es el que da la reacción en sí. Un ejemplo, un paciente que la causa de su esofagitis eosinofílica vamos a suponer que fuese la leche, la leche de vaca. Nosotros le hacemos una dieta de exclusión, le dejamos que coma todo tipo de grupos alimentarios, pero le quitamos el huevo, por ejemplo. Le quitamos el huevo, el paciente sigue tomando leche y esos eosinófilos en el esófago, nosotros en la siguiente endoscopia vamos a ver que aún están elevados. Al paso de cada 6 u 8 semanas vamos haciendo ciclos de dietas de exclusión. Cuando lleguemos a esa exclusión de productos de la leche de vaca a las 6 u 8 semanas que el paciente no haya ingerido nada de leche veremos cómo ese esófago se ha limpiado. No hay eosinófilos ni en la biopsia que hemos obtenido por la endoscopia. Esa es la forma digamos de llegar a la causa desde un punto de vista más agresivo como es la endoscopia que sí que en algún paciente hay que llegar a ello. Ya. En el comienzo vamos, dice yo relación a que el diagnóstico de estos padecimientos se hacen en niños en niños y en infantes ¿no? Suelen ser los que lo sufren más frecuentemente ¿no? No realmente tenemos la misma frecuencia casi en adultos que en niños hay pacientes incluso con 40 o 50 años que le aparece la esofagitis o sinofílica hay una incidencia de 3 o 4 casos nuevos al año por cada 100.000 habitantes puede ocurrir tanto en población pediátrica como en adultos. ¿Hay alguna forma por el interés que puede tener de defender al infante siempre? De mi punto de vista yo sé que es una pregunta que pueden hacer los padres lógicamente los padres no quieren que sus hijos tengan ninguna enfermedad como es lógico entonces ¿hay alguna forma de conocer previo a esto porque yo pensé que era únicamente el diagnóstico en la edad infantil pero por parte de los infantes ¿hay alguna manera de conocer si puede llegar a padecer esa enfermedad o no? No, en este momento no, hay que dejar claros dos conceptos uno es el concepto de sensibilización a un determinado alimento y otro es el concepto de alergia a un determinado alimento existen muchas personas normales que no tienen ningún tipo de síntomas y sin embargo tienen pruebas cutáneas o análisis positivo a un determinado grupo de alimentos por ejemplo el apio sin embargo el paciente come apio y no tiene ningún tipo de síntomas la esofagitis o sinofílica a día de hoy no hay ningún tipo de prueba que digamos que ese paciente que tiene una inmunoglobulina positiva en prueba cutánea y en análisis de que te vaya a desarrollar una esofagitis geosinofílica por el término de sensibilización y el término de alergia alergia es cuando tiene síntomas sensibilización hay también un montón de niños que tienen una sensibilización subclínica al huevo que comen huevo y no tiene ningún tipo de síntomas ¿qué consejos darías tú desde tu punto de vista de especialista en el caso de este padecimiento que debiera hacer el paciente sea adulto o pequeño para medida preventiva en sí en alimentación tipo de alimentación o cualquier otra conducta? El tipo de la prevención yo lo orientaría sobre todo en el etiquetado de los alimentos un paciente que ha sido diagnosticado de esofagitis eosinofílica por ejemplo a las proteínas de la leche de vaca lo que tiene que hacer es mirar el etiquetado de los alimentos que afortunadamente desde diciembre de 2014 ya existe una legislación y evitar la ingesta el tomar ese tipo de alimentos así no va a tener ningún tipo de problemas de atragantamiento ni de esofagitis eosinofílica ese es el tema de la prevención otro tema es el tema del tratamiento cuando ya tienes una esofagitis franca ¿cómo se trata? pues la forma más curiosa antes hemos dicho que la esofagitis eosinofílica por hacer alguna similitud no es otra cosa que el asma de los bronquios el asma del esófago bien ¿cómo se resuelve muchas veces ese asma? pues utilizamos unos inhaladores unos corticoides inhalados unos glucocorticoides inhalados pues yo le digo a los pacientes que hay que hacer el tratamiento mal hay un glucocorticoide como es la fluticasona que el paciente es un dispositivo que hace pues bien hay que poner el contenido sobre la lengua no hay que aspirarlo ese contenido no quiero que vaya al bronquio quiero que pase por el esófago entonces el paciente cuando se lo digo en la consulta igual le choca o cuando llega a la farmacia saca la receta y dice esto no es posible no, no yo le digo que hay que hacer el tratamiento mal hay que ponerse la fluticasona deglutida no inhalada tragarla porque es al paso de esa fluticasona por el esófago como se va controlando esa inflamación eso es como digo yo el llanto al lado del difunto no luego efectivamente bueno Jesús es un placer cuando dos médicos hablan y tienen interés en más interés en algún tema determinado el tiempo se hace muy corto desgraciadamente se nos acaba y no podemos hablar más de este tema pero tenemos otros temas también en cartera que en concreto a nuestros televidentes les interesa si te parece nos vemos un próximo día y hablamos de otras series de padecimientos relativamente frecuentes ahora ya que nos vamos a acercar pronto a la primavera tengo varios temas en cartera que tenía que hablar contigo ¿te parece Jesús? naturalmente nos volveremos a ver las veces que haga falta todo para ver la salud de nuestros pacientes a ver cómo podemos mejorarla a través de la televisión exactamente si vas para la tierra le das recuerdos míos le daré recuerdos a Belalcázar y a todo el Valle de los Pedroches muchas gracias Jesús muchas gracias chau Gracias por ver el video